¿Cómo es así, hombre? Pues que la otra vez no, a lo mejor ya no reciba nada. Es que el que va a salir perdiendo es el doña Estela. Yo lo que no quiero es que... Si tanto él le exige, pues, ya me maté o alguien va a que la oriente un poco para... Yo lo que no quiero es que aquel pierda y que vaya a hablar cosas de uno tampoco. Ay, solo me estafaron tampoco. Porque yo con ella todavía voy a hablar seriamente con ella, que me va a costar, va, pero... Al menos que ella me diga, mira, ya no te quiero para toda la vida, ya no, por favor. Ahí sí. Ahí sí, porque ya aclararon. ¿Te gusta la la paz también? Como que él dice que estuvo contento, que tiene una opción, quiere estar con usted y quiere llevárselo. Pues ya, ahí está el problema. Él no sabe todavía que yo sigo queriendo a él, ¿no? Eso va a pensar él. Y como usted le aceptó ese detalle. Yo lo acepté porque según yo que es un regalo así normal. Ya es para la norma, me empezó a leer. Ojalá después le leo las palabras, ¿no? Eso le digo que si primero le leo la leyenda, no recibe usted detalle. Para que lleguemos a una conclusión, va, va, ella lo aceptó. Ahí está, gracias. Y él le acudió que lo aceptó, le va a mandar más, si se lo hará, lo acepta también. Y las intenciones y algún día, primero yo que nos va a ver otra vez juntado con ella. ¿Quién va a salir a la estafa? Él se va a sentir estafa. Él se va a sentir mal, pues porque, chica, yo mandé y para que ya... No, porque nadie le pidió dinero. No, pero por eso uno piensa, pues... No, es que está en él. Él lo mandó porque según él que lo que va a pensar fue... Por eso... Si algún día él y yo, es que yo no he dicho de que yo ya lo dejé de querer a él. Ahora él lo sé, ¿verdad? Pero ahí sí ya es su intención de él. Aparte está la mente mía, aparte está la mente de él y la mente de él también. Él no sabe todavía si él me sigue queriendo a mí. No sabe si yo lo sigo queriendo a él. Eso es lo que no sabe él. Va, entonces, pues no es una estafa. No nosotros le estamos pidiendo el dinero. Es porque él lo mandó. Va, yo lo recibí y lo recibí y todo eso. Ya, espera, no, me empezó a leer el testamento. No sé qué le mandó ahí en el teléfono. Va, ahí ya cambió la cosa, que te amo, que te voy a llevar, que me puse contento cuando se separó. Va, ahí ya cambió la cosa. Un regalo no es nada. Es de regalarlo así con cariño o pues con una amistad. Eso no tiene nada de malo. Sí, es cierto. Porque yo los he entregado y así va. Pero ya la norma ya después me leó ese testamento que traía ahí. Va, entonces ahí ya cambió la cosa. Ya cambiaron todas las cosas. Eso era así como un regalo normal. De amistad o de cariño. Fue de que uno se engañó con una persona y se le mandó esto. Pero como es lo que es la intención de enamorarla. ¿A poco que eso se entiende? De enamorarla y así como la norma le recibió y ella también le recibió. Yo le dije todavía, si van a ir a hacer problemas, miras qué hacer. Por eso yo les dije una vez, aunque me dijeran lo que dijeran. Yo le dije que no te llamara porque... Pero por igual usted iba a ver el video y me lo ha dicho, usted es pura lata porque no me llamaron en ese momento. Sí, lo habría visto, pero ¿cómo no? Así le dije yo a él que tenían que avisarle porque no nos podíamos quedar solos así nosotros también. Porque usted anda con nosotros. Pero también ahí como ella recibió eso, como dicen, no había oído palabras. Pues sí, yo no lo había oído. Sí, primero en la leyenda ella no lo hubiera recibido. Ya, ella se lo suqué y pasó a decir, vaya, está bien. Porque yo en ese lugar, primero me dicen las cosas, yo no recibo lo que es. También yo ahí decía las cosas, somos los mejores. ¿Todavía palabras de ánimo y todo eso? Ahí sí, ahí sí, pasa. ¿Por qué es un consejo para usted? Pues yo creo que es un consejo que le están dando, así como el consejo que nos leo Yoba ese día. Bueno, imagínate Yoba que nos vino a dar un consejo a nosotros, le dijeron a ella que te quiera eso. Y no vino con una intención de que, ay, él vino a dar un consejo a modo de que nosotros nos uniéramos, pues. Sí. Y para que venga otro, ay, tenés esta peluja que te quiera y te ama que algún día te va a llevar a tu nena también. Pero hasta la llame. Y le aceptó el regalo, imagínate, le aceptó el regalo. Y ya él va a ver que le aceptó el regalo y le va a seguir mandando. Y a los pocos tiempos, primero Dios nos va a ver juntos. Y sí, el que gastó es él, va, pero mala onda hacerlo gastar. Y al final no hay nada porque yo con ella tengo que platicar seriamente con ella. Yo tengo que platicar todavía con, si es posible, cuando está con su mamá. Porque para que lleguemos a un de acuerdo todos. Ay, pero está. Pero su mamá no está aquí, está en la capital y no puede venir porque está trabajando. Yo quisiera ir para no sé dónde, dónde ella, en qué dirección está ella. No tiene su dirección ni sabe dónde vive, pues. Para que le den un poco de razón a ella también y a nosotros. Pues ahí sabes cómo le podemos llamar a ese hombre que se quiere meter en medio de ellos. No, ya tela, es que... Como yo, si no tengo ni idea de hacer algo, para que le llame. Ahí está usted, hijo. No, pues tampoco, hombre. No hubiera hecho sincero. Quítate. ¿Y dónde lo compraste a ellos? Ayer me llevaron a la mierda. ¿Y estoy a pedirte a favor que te hagan la nueva? El marino le puedo pedir a favor a mis hermanos. Ahí está, ahí, para que abra su ojo y que tenga precaución para andar su dinero también. Nadie va a querer quitarle su dinero a él. No. Porque yo con él, no es que porque ya no estamos juntos, ella va a estar aceptando cosas de que la quiere enamorar y para adentro y para adentro tampoco. Mi tarea para que abra su ojo, él no carga tanto su dinero, no le conviene. Sí, yo por eso te llamé, pues, porque como vos sos mi amigo y mala onda que... Gracias a Dios que no mandó mucho dinero tampoco. ¿Cuánto te costó, no? O saber, quién sabe. 150, imagínate, no. ¿Y por qué dijo que la próxima vez iba a mandar dinero? Así. Sí, pues, mira hasta dónde llegó. Es que unos amigos que nos están viendo me van a entender todo. Sí, te van a entender. ¿A quién le va a gustar que le estén molestando a su mujer y uno apenas un mes se ha dejado y para que otro ande ya molestándolo? Cabe. ¿Hay que comenten algún consejo para ustedes de qué se trata todo esto? Pues, porque se mira a un mes antes. Porque yo tampoco voy a dejar perder a mi familia en este mes, solo porque me dejé un mes. No, yo voy a estar ahí, viendo también, velando por mi familia. Ah, sí. Más por mi nena, porque ahí está mi nena también. Sí, Dios mío. La verdad que se pasó de listo. ¿Este dónde va? No, hombre, es que lo que pasa es que él era pensado, hombre. Ya que tiene 26 años, ya piensa tan bien. Ya puede, no. ¿Cómo va a molestar a la mujer de un... que acaba de dejarse con sus maridos? Bueno, aquí en nuestras dejas es peligroso hacer eso, porque al final... Es peligroso. Al final el hombre está dolorido todavía y va a haber el otro hombre molestando. Hasta lo... Lo va... Lo mató. Aquí sí es peligroso hacer eso. Al menos él ya tuvo mujer y la dejó con un niño y él vio que fácil fue. Por eso iba a decir yo también que tal vez pensó que todo era igual, pues. Pienso que todas las mujeres éramos las mismas. ¿Cómo sí? Y tal vez él tuvo ya su mujer y se dejaron ya así como ustedes, con un niño. Y tal vez en esa ocasión él vio que la mujer del fácil hizo caso a otro hombre y se la llevó a otro y ella se quedó solo. Por eso él intenta hacer tantas cosas así. Como viola. Piense, él, si eso pasó... Pero nosotros no pensamos así. Si eso pasó... Si eso pasó... No puede parar él tampoco, solo porque se fue la mujer. ¿Cómo es? Solo porque se fue la mujer. Y los nenes aquí, el varón o la nena. Hay mujeres que se lo van viendo el billete. Allá me voy, digo que dejo a este poder. No todas piensan igual. Pero no todas son las mismas. No todas tienen diferentes pensamientos. Como dicen muchos, cada cabeza es un mundo. No, hombre, ¿de qué sirve decir? Sí, sí, el dinero sirve, ¿por qué? Porque no puede hacer uno nada sin dinero, pero... Sí, está bien sirve el dinero, pero no va a llegar a ese extremo de que voy a dejar a mi hijo solo por dinero. No, eso tampoco. Este sirve tener dinero y no... Y felicidad, nada. Y no hay felicidad. Y peor, sí. Porque ves que uno mientras más billete, más se vuelve mujeriego. Sí. Ay, me llevo a este, lo veo tanto. Me llevo a la otra, lo veo tanto. Sí, porque a ley te van a hacer caso solo por ahí. Pero hay también los que tienen dinero o no tienen dinero, siempre andan ahí con las mujeres. A mí en los jabalíes hay casos sobre eso. Sí. Y no tenían. Ay, pero digo... Ya teniendo tengo, ya hay opciones de pagar. Ay, me llevo a la mujer en la calle, están descuidando su casa, ya no dan todo lo que es, eso pasa. Que hay pues, pero más brutas las mujeres que sí dicen todo, vaya. Pues sí, lo que tiene que hacer es... Pero ahora ya no tiene nada. Yo recapacitaron, hombre, que me disculpe ahí por su regalo, pero lo tenía merecido. Él no tenía por qué mandarle y con que quédale a ella tampoco. ¿Quién le manda con una intención mala? Ahí está su... ¿cómo se llama? Bueno, puede mandar una intención con la Norma, con Ayarmín o con alguien que no tiene la EMI y la ELISA. Ya que no son nada con ISA, no quiso nada. Tienen derecho, tienen derecho a mandarle y si tiene, si Dios lo quiere, va a haber una intención con ellos.